La Asociación de Desarrollo para la Inclusión Social y Vida Independiente de las Personas con Discapacidad del Cantón de Cotobrús es una de las 21 organizaciones en el país que tendrán recursos este año del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Ellos trabajarán el proyecto La Discapacidad en Vuelo, que busca la inclusión, recreación y aprendizaje, con la asistencia de la Asociación de Desarrollo Integral de San Vito, la Oficina de Gestión Humana de la Municipalidad y el Grupo Prisma. El año pasado, debido al éxito del proyecto anterior, que fue con la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad, entonces la otra asociación, que es de San Vito, que es también de personas con discapacidad, nos contactó y entonces trabajamos con ellos un nuevo proyecto, que también ganó el punto de cultura y nos apoyaron con 7.900.000 colones para hacer esta otra actividad. La intención es hacer una serie de actividades en el año. Artísticas, culturales, deportivas, inclusivas, para personas con y sin discapacidad, que van a ser en el transcurso del año. Al final del año, el 30 de noviembre y primero de diciembre, es la última edición. Para eso, tenemos una situación especial. Vamos a reunir a organizaciones de todo el país, enfocándonos principalmente en las que trabajan en la región, con personas con discapacidad, para la noche del 30, tendremos una cena, de noviembre, tendremos una cena con los personeros de la municipalidad y de los gobiernos locales, para que conozcan estas organizaciones, y el 1 de diciembre tendremos un foro de derechos de personas con discapacidad. También se hará un diagnóstico que dará a conocer cuál es la situación que viven las personas con discapacidad en el cantón. El cual saldrá un documento que será entregado a los gobiernos locales, porque, como siempre, si no hay una persona con discapacidad apoyando, muchas veces no se toman las decisiones que se necesitan. Entonces, la idea es que salga un documento donde se van a decir cuáles son las necesidades que hay para Zambito, para mejorar las condiciones de vida de estas personas. Y también, ese mismo día, junto con la dimensión social, se realizará el día, la celebración del Día de las Personas con Discapacidad, entonces habrá otra vez un evento recreativo, deportivo, educativo, y abierto al público. Todo esto se realizará en el campo ferial, en diferentes fechas. La intención es que estas personas sean más incluidas en las diferentes actividades. Incluir a las personas con discapacidad dentro de los procesos, tanto comunitarios como dentro del deporte. Mucha gente cree que una persona con discapacidad no puede realizar un deporte, lo cual es totalmente erróneo. Sí, hay deportes que se adecúan a ellos y esos van a estarse realizando ahí. De parte del Grupo Prisma, nosotros estamos apoyando con todo lo que es la capacitación educativa y desde mi punto, la producción del evento. Estamos trabajando ahora, el primer evento es el 25 de marzo, en el campo ferial de Zambito. Para ejecutar este proyecto recibirán casi 8 millones de colones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!